Lucía. ¿Estás aquí? Te vine a saludar y a darte mi pésame. Gracias, con permiso. ¿Podemos hablar? No puedo, Mariano, tengo que trabajar. Por favor, no me tardo. Me gustaría hablar contigo. Yo sé que tú piensas lo peor de mí, no te culpo, pero quiero que sepas que Javier estuvo operando solo desde nuestro negocio y yo no sabía nada. No sé por qué intentó involucrarme al final y hacerme jugar junto con él. ¿Y tú esperas que yo te crea? No, supongo que no me vas a creer, pero es la verdad. Seguramente Javier te dijo muchas cosas de mí, pero bueno, no vengo a hacerme el mártir. Vengo porque me preocupas. No me digas. La policía cree que puede sacar tu información. ¿Y a Mariano? A ti y a tu familia. ¿Qué tiene que ver mi familia en esto? Nada, pero ellos creen que sí. Lucía, soy un hombre acorralado. Me tienen acosado por todas partes y aunque soy inocente, me pueden hacer caer con pruebas falsas. Me pueden inventar pruebas. ¿A qué viene todo esto, Mariano? A nada en específico, pero quiero que recuerdes que tengo una familia. Raquel y tu hermanito Toñito son ahora mi familia. Y no me gustaría exponerlos de ninguna forma, ¿me entiendes? La policía en este país actuó de manera muy extraña. Es capaz de cualquier cosa. Lo que pasó con Javier... Javier ya está muerto, Mariano, así que déjalo en paz. Y ni mi familia ni yo sabemos nada. Yo lo sé, pero ellos no. Por eso vengo, además de a darte mi pésame, a ofrecerte mi protección. Ni la quiero ni la necesito, Mariano. Esa gente es capaz de que tú. No tenemos nada más que hablar, ¿no? Te puedes ir. Bueno, piénsalo, por favor. Si ves que la policía empieza a actuar de manera extraña contigo, háblame. De la velocidad de tu reacción puede depender tu vida o tu muerte. ¿Qué pasa? Una cosa más. Seguramente Javier te dijo muchas cosas acerca de mí. Todo es mentira. Cuidado con lo que le dices a Raquel. ¿Estás amenazando? No, jamás. Lo que pasa es que Raquel está sufriendo mucho y estas cosas la ponen muy tensa. Tiene muchas cosas en la cabeza y también está sufriendo Toñito y eso no me gusta, nada. No te preocupes, no le he dicho nada a Raquel. O sea, ¿tú crees que de la noche a la mañana me voy a despertar y del hombre que estoy enamorada no va a creer que estoy ese monstruo que sacan en la televisión y que dice todo el mundo? Oye, Raquel, Hitler también se enamoró, mi vida. Los torturadores, los asesinos, lo que quieran. Tienen familias, tienen hijos y sienten también ese sentimiento de amor, pero no dejan de ser lo que son ni hacer lo que hacen. Raquel, yo que tú voy a ver y hablar de policía. ¿Tienes que salir de dudas? ¿Qué tal si estás con un asesino? ¿Vas a someter a todo eso a tu hijo? No se vale, Raquel. Ay, papá, pues no sé qué decirte. Pero ya no te preocupes, papá. Vas a ver que... que todo se va a arreglar. Sí, mi vida. Eso espero. ¿Está rico tu café? María, ¿hay algo más que necesito decirte? Sí, dime. Sergio se fue de la ciudad, mi amor. Dejó su trabajo, dejó todo. No sabemos de dónde fue ni por cuánto tiempo. Nadie sabe de él. ¿Cómo que se fue? Sí, sí, se fue. Se fue y no sabemos dónde está. ¿Y ves que bien por él? Así nada más que bien por él. Bueno, papá, no sé qué quieres que te diga, que voy a quedar toda la noche llorando o que voy a cortar las venas en la tina, no sé. Por la cara que me parecías. Por la cara que pusiste, parecías dispuesta a hacerlo. Te quise avisar porque es muy probable que el muchacho te llame o te busque. Y si es así, te agradecería que nos avisaras cuanto antes. Carmen está muy angustiada por él. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Si me busca, yo les aviso. ¿Ya ves, papá, cómo esto de volverse una gente decente y hacer algo con su vida le duró tan poco? Finalmente, poner ladrillos y cargar bultos es cosa de hombres. ¿No se supone que no te importaba? No me importa. Yo fui la última persona que habló con él antes de que se fuera. Estuvimos juntos en una cantina y le dije un par de cosas. Pero, bueno, me imagino que no te interesa saber de qué se trató la conversación, ¿verdad? Bueno, hija, desgraciadamente no me puedo terminar el café porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Papá? ¿Sí, hija? ¿Y no te dijo si...? Bueno, si pensaba olvidarse del bebé y de mí. Si... Estaba muy deprimido, mi amor. Desalentado, derrotado. Yo hice lo que pude para hacerlo reaccionar, incluso lo sacudí, lo insulté, pero... Pero él ya no tiene ánimos para luchar. Ahora, respondiendo a tu pregunta de si pienso si ya renunció definitivamente a ustedes, no lo creo. No creo que pueda. Está demasiado enamorado. A lo mejor no lo logra con el tiempo, sobre todo estando lejos. Pero quizás sea lo mejor, ¿no? Si lo querías lejos de tu vida, ya lo está. Vale, bien, cuídate. Adiós. Adiós. Ah, domino. Mira. ¿Ya viste a Francisco? Viejo. ¿Qué están burlando porque dicen que no puedo poner? Mira. Es que tus manos no tienen agilidad, Francisco. Dicen que para esto necesitaban aprendiz de administración. No, no puedo. Mira, trate de ponerlo tú solo, mira. Mira, ponlo así. Es que estás muy nervioso. Baja tú esto. Te deberías de relajar un poco más. Baja esto así. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer en la noche? Yo, 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 nada. Yo estoy... ¿Qué? Nada. Yo, 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 nada. Yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? Fiesta. Yo sé que dijo fiesta. Ah, esa palabra sí te la sabes, ¿verdad? No tengo que hacer nada. Eso ya está. Dentro de mi casa. Sí, será. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me expliques nada, Marlene. Es que no soy una ketiburucito esa de pachecos anónimos. No sé qué noticia para ti de nada. Estás gruesa, maestra. Ya, ya, ya. Está bien. O sea, ¿qué quieres que haga? Digo... O sea, lo que hay que hacer a ti es meterte en una clínica de rehabilitación. ¿Estás loco? ¿Yo estoy loca? Sí, al manicure, a mí. Digo, ¿qué te pasa? ¿Crees que soy una filtraja o qué? Esas clínicas donde meten a las esposas de artistas como políticos. Ya, ya, ya. O sea, eso no es para mí, Camila. Ya. O sea, yo no soy ni esposa de político ni estrella de cine. Eso me lo eres, esposa de Cato. Ay, no empieces con tu historia de amor. No seas taruga, Marlene. No estoy hablando de mi historia de amor. Estoy hablando de a ver de qué manera, pero no sé cómo, pero me creo que voy a conseguir los medios y los fondos para meterte en una clínica de esas y podértela pagar, fíjate. Porque no pienso pasarme la mitad de mi vida como tu sombra cuidándote las manos para que no te metas en ninguna porquería que te va a matar. Está bien. Sí. Está bien. Nada más que si soy una pesadilla, entonces, pues ya, libérate de mí. Ay, 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 Marlene, bájale. Bájale a tus chantajes, que en este momento no tiene nada que ver. No estoy hablando de esto. Sabes que aunque quiera no te puedo dejar, Marlene. En buena onda. O sea, se trata de que si queremos estar juntos sea porque los dos queremos. No nada más porque tú me quieres a mí hacer creer que te vas a rehabilitar. Ya, la regué. No lo vuelvo a hacer. Está bien, estoy loca, a punto del manicure. Ya, vamos. Vamos a dar un paseíto, loquita, a punto de... Vamos a otro súper. También, también. ¿Cómo que se robaron la computadora, Onesina? La sacaron en un descuido del encargado del departamento. Tenemos un infiltrado. ¿Cómo en un descuido? Sin computadora no hay caso. Y se nos cae. Se nos cae por vigésima vez. Hay tres sospechosos. Mariano. Es uno. El otro es el guardaespaldas de Javier. El tipo a lo mejor sabe de información, cuentas de banco, claves. Fue esclavo de Javier durante muchos años. A lo mejor, a lo mejor cree que es tiempo de cobrarse. Sí, sí. ¿Y el otro? El otro. Javier Villegas. Bonísimo. Tú mismo viste cómo voló con una cabaña. Está muerto. Sí. No, no. Yo no vi que él volara. Vi una cabaña explotar y pedazos de carne y hueso tan fragmentados que podrían ser de un perro o de una vaca. ¿Me estás queriendo decir que piensas que Javier está vivo? Pues, no me extrañaría. ¿A ti sí? Lo siento por ti. Porque parece que las cosas con Lucía van mejorando, ¿no? Sí. Sí. Manuel. Disculpa que te moleste. No, no es moleste a Lucía. ¿Qué pasa? Pues, nada. Creo que es importante hablar contigo. A lo mejor son tonterías, pero te lo quería decir. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Quiero hablar contigo sobre Mariano. Lo fuiste a ver a pesar de que te dije que no fueras. Sí, pero no nada más es eso. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que hoy en la mañana me encontré con la sorpresa de que Mariano me estaba esperando aquí en el hotel. ¿Sigues en el hotel, Lucía? Voy para allá, ¿eh? No, no, no. Prefiero que mejor nos veamos a la hora de comer. ¿Qué te parece en el restaurante donde comimos con Quique? ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. Entonces nos vemos. Gracias. Lucía. María. Hola. Hola. ¿No sabes nada de Sergio? No, pensé que tú sabías. No, no te ha dicho nada a tu mamá, no ha llamado, nada. ¿Verdad? Pues no. No, lo último que supe fue que estaban desgustados. Me imagino que tú tendrás tus razones, pero eso fue todo lo que me dijo. Sí, me siento muy mal, pero tampoco puedo ser responsable por las acciones de tu mamá. Lo entiendo. ¿Y cómo vas con mi bebé? ¿Y cómo vas con mi bebé? Creciendo. Bien. Todavía lo quieres, ¿verdad? Sí. Lucía, yo lamento muchísimo a todo lo que te ha estado pasando. Y si en algo no te puedo servir, aquí estoy. Igual, mamá. Gracias. Gracias. Regina, ¿está en su oficina? Sí. Pásale. Gracias. Va a aparecer. Ojalá. Adelante. ¿Se puede? Claro, pasa. Regina, ¿trasa una cara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa, María? El hotel está fatal. Ay, pero tú estás peor, María. Sergio se fue. Se fue, desapareció, no está. Ah. ¿Es una buena o una mala noticia? No sé, Regina. No sé si es buena, no sé si es mala, no sé. ¿Pero cómo? ¿Te lo dijo? ¿Se despidió de ti? No, ni de mí, ni de nadie. Simplemente desapareció. Bueno, a ver, María, explícame por qué no te entiendo. A ver, hasta donde yo me... Cálmate, María, por favor, cálmate. Hasta donde yo me quedé, tú no querías volverlo a ver en tu vida. Estabas decidida a dejarlo de ver definitivamente. De pronto te enteras que se va, te ahorra el trabajo de estártelo quitando encima y vienes a decírmelo así, en ese estado, con esta cara. Ay, Regina, pues una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno siente. Y desde que mi papá me dijo que se había alargado, que nadie sabía si iba a volver o dónde estaba, me dijo que estaba muy comprido. A mí se me hizo un nodo en el estómago y no me lo puedo quitar con nada. No, María, es que ¿sabes qué? Son las agruras. María, son las agruras. En el embarazo te dan muchas agruras. Seguramente por eso sientes eso. No estoy para bromas, ¿eh? Pues lo que me dijo es que era inocente y que Javier había tratado de arrastrarlo con él. Tú, por supuesto, no le creíste. No, claro que no le creí, pero sí me asustó. Pues claro, eso es lo que está intentando Mariano. Es un tipo muy inteligente. Dice medias verdades, crea dudas en la gente. Está medio locochón, ¿lo entiendes? ¿Sabes lo que me preocupa? Que muy sutilmente me amenazó. Me dijo que, por favor, no quería que viera a Raquel. Que porque ya tenía mucho miedo, no sé, quitó mucho mi mente. Él lo sabe. Sabe que viste a Raquel. No sé por qué, pero por alguna causa la está siguiendo. Marcia, ¿por qué eres tan necia? Si te pedí que no fueras a la cita con ella. No soy necia. Yo estaba convencida de no ir a la cita. Lo que pasa es que pensé que era un poco de paranoia tuya, nada más. Además, ¿yo qué puedo saber? No sé nada, no tengo pruebas. Por Dios, ustedes ni siquiera las tienen, ¿no? Entonces, ¿qué daño le puedo hacer a Mariano? Él lo sabe, lo sabe. ¿Tú crees? Claro. ¿Y entonces? Entonces hazme caso cuando te pido un favor. Si te estoy diciendo que no vayas a una cita no es por molestarte, es por cuidarte. Ahora, si Mariano sabe que ustedes dos se vieron, puede pensar que están planeando algo en contra de él. No, no. Lo único que quería a Raquel era quitarse sus dudas, nada más. Y yo le dije lo que me había dicho Javier. Bueno, sí le dije que a lo mejor la exesposa de Mariano podía estar muerta. Lucía. Ya sé, ya sé. ¿Pero qué quieres que haga, Manuel? Quiero que sepa la verdad, quiero que se dé cuenta que abra los ojos. Está en mi misma posición. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, te entiendo. Bueno, de ahora en adelante voy a poner a dos policías que te estén cuidando. No me digas ni nada. Ni siquiera te vas a dar cuenta que van a estar ahí. Mariano quería causarte miedo. Ya lo logró. No, ahora quiero que sepas que él seguramente no puede hacer nada. No está en condiciones, no está en posición. ¿Me explico? No le conviene. O sea, mientras yo esté vivo, nadie va a ponerte una mano encima. Nadie te va a tocar. Créeme. Gracias. Y gracias por venir. Yo ya me tengo que ir. Te llego. ¿Si quieres? Sí, sí quiero. Te llego. Me voy a María. ¿Qué tal? Hola, Camilo. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? ¿Qué huele, María? Perdón que te moleste, pero quería saber si no sabías nada de Sergio. ¿Y ahora? ¿A qué se debe el interés? Camilo, ¿sabes dónde está? ¿No? No. Digo, no eres la primera que viene a preguntar por él. También vino su mamá y se veía muy preocupada, ¿eh? Mira, si Sergio te pidió que guardaras el secreto por algo extraño... No, en buena onda, no sé nada. No sé nada. Digo, Marlene no me dejará mentir. Hace un buen rato que el Serge no se para por aquí. Camilo, no me metas en buena onda, ¿eh? Que contigo y el Serge, uno nunca sabe qué tenerse. Sí. Pero, bueno, no sabes si tiene algún amigo o conocido fuera de la ciudad o... Algo. Buena onda, ¿tú crees que si supiera algo no te lo diría? Si de eso pide su limosna el Serge. Pero igual denle chance. O sea, necesite tiempo. Y va a regresar, ¿no? Digo, María, que el Serge anda arrastrando la cobija por ti. En serio. No se va a tardar mucho tiempo en regresar. ¿Tú crees? ¿Tú no lo crees? Gracias. Adiós, María. Adiós, María. Camilo. ¿Sí? Si te llama o si lo ves, te puedo pedir un favor. Le puedes decir que... Que lo quiero. Órale. Gracias. Pobre chava, ¿eh? Yo sí la vi muy sacada de onda. Pobre chava. O sea, primero manda la fregada a mi cuate, le hace el feo, y ahora que él se desaparece y anda buscándole, correteándolo, pues no, no se vale. Digo, ni me sorprende, porque así son todas, les encanta. Ay, cálmate, 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 Camilo, ¿eh? Que para ser gachos y gandallas, ustedes los cuates dicen, quítate que ahí te voy. Ahora es que yo... Ustedes fueron los primeros que hasta me metieron a mí para hacer la vida de cuadros a esa chava. Me voy a atender la cama. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A trabajar, Marlena? ¿A dónde vas? ¿Con ese genio? Bueno, ¿qué te importa a ti? Llamá rato a tu perro, ¿no? Que yo ya tengo bastante con el perro del seis. Coño, con estos zapatos ya no los aguanto. Yo no sé para qué se me ocurrió comprarme estas mugres de pulsera. Oye, te está pegando gruesísimo el rollo con Mateo, ¿verdad? Te está pegando durísimo. Ay, sí, Marlena, hombre, durísimo. Lo que tú digas. O sea, qué humorcito traes, hija. Oye, ¿por qué no le hablas a Amalia y le dices que mande a otra en tu lugar? Así te quedas, platicamos y te baja la neura. Estás loca. Si necesito chambear, necesito lana. Deja de decir burradas. Además, ¿cómo vas a ir aquí? ¿Aquí estar el sopilote sobre mi miseria o qué? Bueno, digo, hija, es mejor estar deprimida que estar con el simbol de... ¿Qué, qué, o meterte cosas o qué? Bueno, perdón, 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 perdón. Ya me voy, tengo que ir a verlo en mi boleto. Mina, piénsalo bien. Además, con irte, hija, no vas a arreglar nada. ¿Qué te gustaría que piense, Marlena? Pues que te alivianaras, que te calmaras. Alivianate tú, hombre, eres una guareve. Mina, hombre. Ay, esta ruca. Ay, qué bárbara. Esa vieja quedaba. No necesitaría estar en los zapatos del tipo que va a ir a ver, ¿eh? No, le va a soltar a la yugular. Le va a sacar los ojos. ¿Quieres algo de comer? Un platanito. No, el asunto es inminente, Gonzalo. Hace meses que tomaron la decisión. Según Regina, he llevado mucho tiempo tratando de convencer a su tío de que le den otra oportunidad, de que tratemos de buscar financiamiento por otra parte, pero ellos ya tienen decidido cerrar el hotel. La cadena dice que no le conviene, que no es rentable, en fin. Y no es solamente el quedarnos sin trabajo lo que me tiene tan angustiada, sino que al cerrar Casa Azul, pues, desaparece el esfuerzo de todos nosotros durante tantos años. Digo, Esther y Álvaro y yo estuvimos dándole vueltas al asunto para ver qué vamos a hacer. Pensamos en la posibilidad de abrir un negocio o de que nos reubiquen en otro hotel de la cadena, pero me siento tan defraudada, tan deprimida, hasta tengo ganas de llorar. No, mi bebé, no come. Perdón. Oye, mamá, ¿podemos invitar a Lucía? Es que tengo muchas ganas de verla, casi no la veo. Sí, mamá, porque lo podemos invitar una semana, ¿no? A que esté comiendo con nosotros y hasta le puedo decir que le traiga su traje de baño para que nade, ¿no? Pues, le podemos invitar si tú quieres, pero no estoy segura que tenga ánimo para venir a nadar y divertirse, hijito. Está pasando por un momento muy, muy triste. Ay, ándale, mamá, dime que sí. No, no, yo sí quiero que la invitemos, pero irla a visitar hoy, por ejemplo, para invitarla y proponerle esto, yo creo que yo no voy a poder, hijito. De veras, no estoy de humor, perdóname. Zafo. Zafo. Ve tú, mamá, te toca. No, hijito, por favor, en este momento no. No, no estoy de humor. Ve a abrir la puerta tú. Perdóname, la próxima vez. Sigues muy tensa, Casi. Es que este asunto del hotel me tiene realmente muy, muy nerviosa, Gonzalo. Perdóname, no lo puedo evitar. Bueno, por lo menos trata de disimular un poco delante de Quique, ¿no? Pues, es precisamente lo que estoy tratando de hacer, ¿qué no te das cuenta? ¿Me extraña que me lo tengas que decir? Mamá, es Francisco. Hijo. Hola, mamá. Sorpresa. Qué bueno que vienes. Gonzalo. ¿Cómo estás, amigo? Disculpen por haber venido sin avisar, pero tuve un tiempo libre y, bueno, aproveché para venir a visitar. Tú no tienes que avisar, Francisco. Puedes venir para lo que quieras. ¿Vas a traer un plato a tu hermano, hijito? Y un tenedor también. Él. Está muy bonita la casa. ¿Verdad? Sí, grande. Ahorita que terminemos de comer, que yo te vamos a mostrar todas las habitaciones, el jardín, la alberca. Mi vida, hay un chile relleno servido allí. ¿Se lo traes a tu hermano, por favor? ¿Cómo está tu papá, Francisco? Bueno, más o menos. Está tratando de vender el taller o, bueno, el terreno, que es lo único que puede vender, pero ahí más o menos. Sí. ¿Sigues trabajando en la escuela de sordomudos? Sí, mamá. Te quería decir una cosa. Mina me habló por teléfono y... ¿Y qué? Me dijo que se iba del país. ¿Y se va del país otra vez? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué, mamá? Que no puede haber un solo día en el que yo no reciba una pésima noticia. Mamá, perdóname, yo solo quería avisarte. Tú no tienes la culpa, hijo. Perdóname a mí que... que me siento tan... tan alterada emocionalmente, perdón. Es que no es justo, Gonzalo, no es justo. Todos los días, un golpe tras otro. Pero trata de tranquilizarte. No, no me voy a tranquilizar, fíjate. Ya. Ya no puedo más. Ni quiero tranquilizarme. Es que entiendan mi situación, por favor. Yo tengo una hija de 18 años viuda. Otra desalmada que en el momento en que empezamos a volvernos a reunir como familia decide largarse de este país a quién sabe dónde porque no nos lo va a decir, Gonzalo. Y otra vez con la angustia hasta aquí de no saber ni dónde está. El otro desobligado de tu hermano Sergio que finalmente había logrado conseguir un trabajo donde tuviera un ingreso, un ingreso decente, un ingreso... un ingreso... honrado, desaparecido, tirado seguramente en una coladera de borracho. Yo ya no puedo más, mamá. No puedo más, es que uno tras otro todos los problemas de ustedes encima mío. Bueno, ¿qué no se dan cuenta que yo ya no puedo, Gonzalo? Trate de calmarte. Es que estoy a punto de estallar. ¿Ustedes qué se creen que yo soy de fierro? ¿Que no me puedo quebrar nunca? Acabo de tener una pérdida que me dejó desecha por dentro, Gonzalo, por favor. Digo, perder un hijo no es cualquier cosa. Y encima de todo tengo que poner buena cara y atender a mi familia. No, no, no. No estoy dispuesta más. Te voy a solicitar que estés tranquila. No quiero. Terminen de comer ustedes, perdóname. Perdóname. Pero no puedo más. Con permiso. ¿Por qué no te amo? No. Si no quieres comer, no comas. No. Regreso enseguida, Francisco. No sé qué es comer. Bueno, ustedes no se cansan de hacer el ridículo, ¿verdad? No, parece que no. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo, Mariano. Ah, ya sé. Acabo de ver en las noticias que cayó la bolsa. ¿Me vienes a culpar también de eso? Ah, no es eso. Entonces tú y tu amigo empiezan a enseñar el cobre. ¿Cuánto? Por dejar de molestarme. Policía. Vengo a hablar de Lucía. Caso grave. Tan joven, tan bonita. Y ya es viuda. Qué pena, ¿no? Alejártate de ella. Bueno, era la mujer de mi ex socio. Tenía que darle el pésame. Lucía no sabe nada que a ti te interese. ¿Qué sabe o no sabe? Solo ella lo sabe. Las mujeres saben cosas que uno nunca sabe. Te voy a decir una cosa. Un consejo. A ti te gusta, Lucía, ¿verdad? Si puedes, si puedes, acuéstate con ella, pero olvídala porque esa mujer trae mala suerte. Detrás de esa carita tiene cosas muy feas. Aléjate de ella. Qué bueno que te detuviste. No estás como para reírme porque pierdes. Sí. No la veas. No te acerques, Mariano. Mira, no me extrañaría que Lucía quedara como amante del tipo al que más odiaba a su ex marido. ¿Qué quieres? Que te rompa la cara. ¿Verdad? Que sabes karate y todo, ¿no? Ya te enseñan esas nuevas agarreñas. ¿Tienes orden para entrar? Que puedo decir que te maté aquí como a un perro por brincarte a robar ceniceros. Y otra cosa más. Si acaso, si acaso llegas a acostarte con cien por pura suerte, mira a tu alrededor porque tu peor enemigo ese puede ser su siguiente amante. ¡Cállate! ¡No estoy bromeando! ¿Y eso? Sí, se lo hizo Javier. ¿Por qué a ti no? Dispara. Dispara y te mueres y Lucía se vuelve a quedar sobra. No, 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 no.